¿Cómo ha sido dispuesto desde el día de ayer? Se han venido prestando los diferentes servicios en aquellas instalaciones de prestación de servicios judiciales. En este momento son 260 municipios en donde las diversas circunstancias reclaman la prestación de estos servicios de policía en más de 330 instalaciones de prestación de servicios judiciales en donde esperaríamos garantizar el ingreso de los diferentes usuarios. Y a su vez también esperaríamos que ojalá la normalidad y la normalización en la atención a quienes requieran los mismos servicios se pueda dar en el día de hoy. A esta hora estamos indicando que no existe ningún escenario en donde haya habido algún incidente en cuanto a lo que tiene que ver con el propósito de garantizar el ingreso a la prestación de los servicios en todas estas instalaciones en donde la Policía Nacional ha dispuesto desde el día de ayer y fortalecido desde la madrugada de hoy los diferentes dispositivos para lograr este propósito. La instrucción es perfectamente clara. Nuestro propósito es garantizar el acceso de todas las personas que desean laborar. Allí el primer derecho que se quiere garantizar es el derecho al trabajo. Muchas personas, podemos decir la inmensa mayoría, desean laborar y nos han pedido precisamente el que se garantice ese ingreso. Eso es lo primero. Lo segundo, desde luego, siendo como es Colombia un Estado social de derecho y existiendo el derecho a la protesta, lo que se quiere igualmente protegiendo este derecho es garantizar que en esa protección no se vayan a vulnerar otros derechos igualmente obligados como instituciones.